este es un televisor hk pro de 32 pulgadas este televisor lleva dos tiras de leds con 5 leds cada tira son 10 leds en total y cada led se alimenta con 6 volts por ahí vamos a poner la fecha de fabricación de los leds es de 3108 de 2017 y bueno ahí está también le vamos a poner esta pequeña lista ahí igual de los datos con cuántos alimentos y cuántos leds son por si queremos saber antes de destapar el televisor solamente buscamos el modelo y ahí está con el modelo del televisor y ya vemos los datos de esos leds y bueno esa es la tarjeta del televisor y el número ahí está el número del televisor de la tarjeta el conector para el lcd ahorita no tengo montado el lcd solamente va a salir así de todas maneras esos datos ya están este televisor ya ya está ahí en el canal solo ahora subir los datos de los leds y bueno eso es todo en cuanto a este televisor y bueno eso es todo en cuanto a este televisor todo un par de 3 ¡Gracias!